Las redes sociales también se emocionaron con el Maratón Internacional de la Ciudad de México desde los preparativos y hubo atletas pendientes como el caso de la clavadista Paul Espinosa, quien deseaba suerte a los voluntarios y daba consejos a quienes participaron, así como Aida Román, quien agradecía el interés en los deportistas y el esfuerzo de los entrenadores para este fin. Se notó la emoción que se desprendió del evento que convertiría el DF en la capital deportiva y por ello las redes sociales se convirtieron en el principal informador como del arranque mismo, la captura de las cámaras de vigilancia de la ciudad o los medios que informaron de la seguridad, pero se necesita operar el evento y los voluntarios fueron reconocidos por su labor y fueron muchos por todas partes. Pero sobre todo llamó la atención la fiesta en la que se convirtió esta competencia, los amigos, los disfraces, los escenarios musicales y camaradería por todas partes, que culminaba con el recibimiento de la banda de música de las Águilas Doradas del SEM de la ciudad de Puebla en el Estadio Olímpico Universitario. Si bien la carrera fue difícil, no faltó quienes compartieron sus fotos para inmortalizar su hazaña y hasta video para recordar. Si bien los ganadores han sido de Etiopía, no faltó quien se acordó que no hay que llegar primero si no hay que saber llegar. Pero queda claro que en el apoyo hay un consejo, mañana te reirás del dolor, hoy derrótalo. Así es como revisamos someramente el hervidero de tweets, instagrams y demás que de las redes sociales alimentaron nuestras emociones en el trigésimo tercer maratón internacional de la Ciudad de México, informó Samuel Reyes. Frío amanecer en la Ciudad de México, sí, frío, pero distinto. El Hemiciclo a Juárez recibe a 30 mil personas llenas de energía que calientan antes de dar inicio al gran reto, terminar el maratón de la capital del país. ¡Tres, dos, uno, vámonos! ¡Ha comenzado el maratón de la Ciudad de México! Paseo de la Reforma, icónica avenida Luz Esplendorosa, con su diana cazadora y su ángel de la independencia listos para ver pasar a los siempre orgullosos participantes. Es la fiesta de la trigésimo tercera edición del Maratón Ciudad de México, el evento que año tras año reciba a corredores de todas partes del país y del mundo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ánimo, ánimo! Es la prueba que todos quieren completar, no importa condición física, edad, género, ¡vamos! Ni siquiera importa cuál es la prenda que más te acomoda, todo lo que sea necesario para recorrer los 42.195 kilómetros. Conforme se acerca el último tramo, los deportistas elite se separan del resto. El desgaste pasa factura y obliga el retiro de algunos participantes que seguramente pensarán en tener su revancha el próximo año. Las familias y sus apoyos dan el color a la carrera. Los voluntarios que están listos con las bebidas rehidratantes son fundamentales. El esfuerzo tiene su premio. Y ahí levanta las manos y se perfila en los últimos metros que los separan de la gloria. Él es Daniel Achenik de Etiopía y se lleva la gloria de la edición 33 del Maratón de la Ciudad de México. 2.19.23 es el tiempo que le dan a Daniel Achenik y ya comienzan a llegar otros corredores. Se inca Daniel Achenik emocionado, agradeciendo al cielo este triunfo. En cuanto a las damas, la primera en llegar es Cheguarje Amare. Y ahora en la rama femenil tenemos al primer lugar y es una vieja conocida de este Maratón de la Ciudad de México. Amare Cheguarje, Amare Cheguarje gana su tercera edición del Maratón de la Ciudad de México. Big campeona, también lo ganó en el 2012. Así concluyó la trigésimo tercera edición del Maratón Ciudad de México, que para el año entrante espera estar entre los 10 mejores del mundo. En palabras del titular del Indeporte del DF, Horacio de la Vega. Estamos en el 15 del mundo ahorita, esperamos lograr la etiqueta bronce, subir de todas maneras en el escalafón internacional. Estoy convencido que después de esta edición y triándole a los 35, 40 mil corredores en el año entrante nos metemos sin duda alguno de los primeros 10 y bueno, ya pelearemos después contra Chicago, Nueva York y los otros a ver cómo nos va. Por hoy la ciudad vuelve a descansar. O mejor dicho, ya comienza a prepararse para 2016, que promete regalarnos un maratón aún más espectacular.